¿Quién está en control? ¿La situación política está en control? ¿La crisis del 2008 está en control? ¿El vecino mío está en control? ¿Mi jefe está en control? ¿Quién está en control? ¿O yo estoy en control de esta situación? Porque muchas veces nosotros soltamos y nos rendimos a las circunstancias, a las personas, y perdemos el control. Entonces, en ese momento, ¿cómo nosotros esperamos cambiar de dirección si nosotros no somos los que estamos tomando esas decisiones? Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Bienvenidos, pues, a este live que tengo un invitado muy especial desde Panamá, desde la hermana República. Bueno, él físicamente se encuentra en Panamá, pero propiamente, como dice el título del live de ahora, es un empresario nómada. Y esta parte es algo que, la verdad, hemos venido implementando en Rocketbox, particularmente he querido desarrollar más, tener la oportunidad de ser un trotamundos, no tanto por la libertad de viajar, sino más bien por la capacidad de diseñar estructuras, procesos. Y hoy nos van a platicar un poquito de cómo es esta máquina. Entonces, demos la bienvenida, por favor, con un fuerte aplauso, aquí los escucho a todos, a Alfredo Devana, desde hermano venezolano, desde Panamá. ¿Cómo estás, Alfredo? Hermano, un placer, un placer. De verdad que tremenda intro allí. Y como te comenté antes de que empezáramos este live, me encanta muchísimo el tema de tu podcast. Tú y yo, bueno, somos anfitriones de nuestros podcasts y ya tú estuviste en el mío. Bueno, fue un placer tenerte allí y ahorita me encuentro yo en el tuyo y me parece súper fascinante tu tema, porque justamente de eso se trata. Muchas personas ven el fracaso como algo malo, cuando en realidad el fracaso es más que todo un punto de referencia, algo que nos enseña a nosotros por dónde no es el camino y qué podemos mejorar para sacar adelante cualquier cosa que nos propongamos. Sí, por supuesto. Prácticamente ya entrando ya mandaste un mensaje importante, ¿no? De repente, creo que quiero advertirte que vas a ver que me agacho, para todos que me agacho, porque yo tengo mi libretita mágica donde tomo nota de todas las palabras claves o consejos importantes que nos dan los invitados. Entonces, hago esto, ¿no? Tengo este mal hábito de tener que voltear a escribir porque no sé escribir así sin ver. Pero diste en el clavo ahorita, Alfredo, ¿no? De repente nos enseñó, no echar culpas, ¿no? Pero el sistema en el que hemos venido viviendo desde pequeños, a lo mejor con los mismos compañeros o amigos, que en donde nos equivocábamos, antes le llamábamos, nosotros en México le llamábamos carrilla, ¿no? Lo que es el bullying ahora, pero te equivocabas y te atacaban emocionalmente, ¿no? O físicamente también, de repente venía uno que otro coscorro. Te equivocabas en la escuela y ponía la nota y prende, venía el regaño en casa o el castigo en casa. Te equivocabas o se te caía algo en casa y pues venía el famoso cintarazo acá en México. Yo sé que ya eso no es normal, pero así era antes. Y tú diste clave a algo, ¿no? Es imposible crecer, es imposible crecer si no me equivoco, si no fracaso. O sea, no va a haber un camino perfecto, una línea recta para llegar a alcanzar tus objetivos de vida, tus objetivos de negocio. Y eso es precisamente lo que queremos aprender de ti hoy, Alfredo. Entonces, para ir dejando marcas de lo que estamos trabajando, bienvenidos a todos los que se están conectando. Blanca, bienvenida. A todos los que se están conectando en este live, van a ser parte de la grabación de un podcast. Alfredo, bienvenido al fracaso para alcanzar el éxito. Y como tú decías, lamentablemente, yo diría que la mayoría de las culturas han estigmatizado lo que es el fracaso como tal. Y realmente yo creo que hoy en día, a través del desarrollo personal, hemos aprendido que equivocarse está bien. Y que realmente para nosotros equivocarnos. Yo siempre pienso, ¿qué aburrido sería si tú te imaginas, Gabriel, si todo nos saliera perfecto? Si cada paso que nosotros diéramos fuera perfecto, ¿en qué momento nosotros aprenderíamos? ¿En qué momento nosotros sentaríamos en esas bases? ¿En qué momento nosotros crearíamos ese carácter que es el que nos hace enfrentar cosas incluso más duras en un futuro? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, sería, si coincido contigo, sería aburrido saber que todo lo que vas a hacer va a salir perfecto. Porque le quita ese misterio, ¿no? Esa incertidumbre. En México decimos, esa salsita, ese picante, que es lo que le da sabor realmente a cada experiencia que estás diseñando, ¿no? Platícanos, Alfredo, antes de entrar en la carnita, ¿quién es Alfredo de Vanna hoy? Sabemos que estás en Panamá, pero platícanos un poquito de quién es Alfredo hoy. Mira, Alfredo de Vanna realmente ha recorrido un mundo, como dices tú. Me llama mucho la atención la palabra que utilizaste, trotamundos, para llegar a donde se encuentra ahorita en este momento. Y enfatizo en este momento porque no sé a dónde me llevará el futuro y siempre estoy abierto a lo que el universo me presente. Pero Alfredo de Vanna es un empresario en serie. Yo aprendí este término de serial entrepreneur de uno de mis coaches. Y son esas personas que constantemente están buscando oportunidades de negocio. Y que, bueno, no todas tienen triunfo y que muchas de esas fracasan. Pero justamente eso es lo que nos hace lo que nos hace. Además de eso, soy inversionista. Me encanta, me encanta, bueno, he tenido inversiones en la bolsa, he tenido inversiones en propiedades. He mantenido, bueno, aprendí a tener una diversidad de las cosas que tengo. Y ya te voy a explicar por qué más adelante. Además de eso, como tú sabes, soy el anfitrión del programa Progresando Ando. Que justamente fue uno de esos programas que también fue desarrollado, al igual que tú, como para tener personas, mentes brillantes, así como estuviste tú en nuestro programa, que nos ayuden a compartir y que nos ayuden a educar a la región de lo que cada persona es capaz de lograr cuando se conectan con su mejor versión. También soy el fundador de la Academia del Progreso. La Academia del Progreso también tiene el mismo propósito. Y es de llevar a las personas, como tú sabes, lamentablemente la educación, como muchas otras cosas que podemos entrar en temas más adelante, como la medicina, en otras cosas, lamentablemente no han evolucionado mucho en los últimos años. Y no nos enseñan muchísimas cosas y entre ellas es cómo ser humanos, cómo enfrentar la vida, cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar nuestros presupuestos. No nos enseñan nada de esas cosas. Entonces nosotros en la Academia del Progreso realmente es una de las cosas que queremos dirigirnos y queremos enseñar a las personas a que sí se puede y esas habilidades que son necesarias que no te enseñan en la escuela, como meditación, como técnicas de liberación emocional, como cómo conectarte con patrones de abundancia, cómo conectarte con tu intuición y ese tipo de expediciones que nosotros estamos sacando, porque así llamamos nosotros nuestros programas de aprendizaje en línea en la Academia del Progreso. Además de eso, soy el director general de Progrego, que es como la empresa paraguas de todos estos emprendimientos y de los que van a venir a futuro. Lo utilizamos Progrego y Progrego la fundamos más que todo porque viene de dos palabras, significa progreso y evolución. Entonces son palabras que van juntas, porque yo creo que no puede haber evolución si no hay progreso. Y además de eso, también en mis otros emprendimientos, soy el director general de Yakidu Latinoamérica. Nosotros nos enfocamos en todo lo que es la parte de automatización de procesos de negocios, captura de información, automatización robótica de procesos también, gestión de contenidos. Ayudamos a las empresas a ser muchísimo más eficientes. Pero aparte de la parte empresarial, lo que tú comentaste, me considero, hay una palabra en inglés con la cual me identifico muchísimo, que es Wanderlust. Wanderlust es esa pasión por viajar. Si algo, yo creo que me ha costado más en esta pandemia es el no poder viajar, el no poder salir, porque en los últimos 15 años, yo siempre comento que el mayor tiempo que yo he pasado sin viajar han sido cuatro meses. Ahorita llevo siete que no he salido del país. Y yo siempre le comento a las personas que estoy esperando que abran al aeropuerto, porque voy a ir al aeropuerto, voy a comprar. ¿Para dónde sale el primer vuelo? No me importa, no me importa. Dime para dónde yo me voy. No me importa. Pero sobre todo me considero un ciudadano del mundo. Y te comento un poco por qué ciudadano del mundo. Tú comentaste inicialmente que yo nací en Venezuela, pero realmente muy poco vas a ver que yo me catalogo como venezolano. Y no, no me catalogo como venezolano no porque no le tenga cariño a mi país natal, no porque no me sienta orgulloso de ser venezolano, sino porque de por sí yo pienso que esto del nacionalismo que nosotros nos enseñan, del regionalismo como tal, lo que hace es más dividirnos que unirnos. O sea, que realmente qué importa que yo sea venezolano y tú seas mexicano, somos hermanos hispanos. Y además, si lo extendemos un poco más allá, somos hermanos del mundo. Entonces, siempre y cuando esa parte nacionalista no sea lo que realmente te etiquete a ti como ser mexicano o ser venezolano, está bien. Y como te decía, no es porque no me siento orgulloso de mi país ni nada de eso y no esté haciendo nada por trabajar en mi país, porque de por sí Progrebo, una de las razones por la cual fue fundada es por lo que está pasando en Venezuela. Y para que esas cosas no se repitan en otros países en Latinoamérica, donde lamentablemente estos políticos se aprovechan de la falta de información de las personas para manipularlas. Pues tú te vas a dar cuenta que en muchísimos países donde se forman este tipo de gobiernos, donde te venden la igualdad, pero lo que realmente ellos quieren decir es que vamos a ser todos iguales de pobres en vez de darnos la oportunidad, las mismas oportunidades independientemente de la raza, del color, de la nacionalidad, de tu religión, de lo que sea. Ellos realmente se encargan es de sembrarte esa mentalidad de igualdad, pero a través del resentimiento. Y yo pienso que un ciudadano o una ciudadana o un país, una nación que esté educada, y eso es una idea que, por ejemplo, a ti no te van a vender, que a mí no me van a vender, porque nosotros hemos trabajado muchísimo en el desarrollo personal. Y estoy seguro que muchísimas de las personas que nos están escuchando tampoco le van a vender esas ideas justamente porque hemos recorrido ese camino de desarrollo personal. Y justamente es parte de lo que nosotros tenemos como nuestra misión de progreso, porque allí me parece súper interesante algo que dijo Simón Bolívar, que dice, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y realmente, si te das cuenta, es lo que ha pasado en Latinoamérica cuando se forman este tipo de gobiernos, como lo está pasando en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela, que todavía están bajo ese tipo de gobiernos. Sí, perfecto. Sí, claro. Y es un tema, lo dices bien, es más ignorancia que fuerza. Es más el chantaje emocional que realmente la, ¿cómo lo podríamos llamar? La imposición. Entonces despiertan, bueno, en fin, es un tema que no nos vamos a clavar mucho el día de ahora en la parte de política, pero gracias, gracias, Alfredo, por compartir. Y ese es uno de los puntos más importantes, de repente, cuando somos empresarios. Acabas de decir en todo este mensaje que nos acabas de dar, ¿cuál es la razón para la cual emprendes progrebo? Y eso de repente, que es la misión, ¿no? De repente a los empresarios, pues no les queda clara cuál es la misión de su empresa y empiezan buscando rápidamente capitalizarla, diseñan un producto, diseñan un servicio, no se vende la primera semana, no se vende la segunda semana. Por supuesto que no se diseñó un presupuesto personal y un presupuesto de negocio para poder soportar a lo mejor 90 días de operación sin un potencial ingreso fuerte que te dé capital o más oxígeno para el futuro. Es el error más común que cometen los empresarios. Sí. Y entonces lo que pasa es que lo primero que violan es la misión de la empresa. Y es donde la empresa pierde la esencia. Y empieza a vagar como un velero en la mar sin dirección, ¿no? Papaloteando la vela donde el viento sople, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención la razón para la cual emprende progrebo y tiene una razón muy fuerte, una razón que definitivamente está totalmente alineada o emocionalmente conectada con lo que te está tocando vivir a ti como venezolano. Aunque seas ciudadano del mundo, al final de cuentas tienes esa raíz y esa conexión, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo que la compartas, Alfredo. Fíjate que te comento porque también va bien atado con el título de tu programa, ¿no? Que realmente yo digo ciudadano del mundo y esto es algo que solamente lo van a entender aquellas personas que han podido experimentar y han podido vivir y han podido aprender de diferentes culturas. Porque soy ciudadano del mundo porque mis vuelos eran italianos. Yo viví cuando emigré de Venezuela, me fui a vivir al Reino Unido. De allí me fui a vivir a las Islas del Canal. Luego viví en Caimán, luego viví en Bahamas, viví en Barbados, viví en Estados Unidos. Estuve 12 años en Canadá. Ahorita en este momento viví en España también. Ahorita en este momento vivo en Panamá. Y realmente le siento muchísimo aprecio, muchísimo cariño a cada uno de estos países que me acogieron y que me dieron esa bienvenida y que me enseñaron acerca de su cultura y que aprendí de cada uno de ellos. Entonces, simplemente decir que soy de una nacionalidad u otra sería como en cierta manera no reconocer lo que esas otras culturas y esos otros países me han llevado a ser hoy en día y a ser la persona que soy hoy en día. Sí, por supuesto. Cada lugar va dejando una semillita sembrada en ti que tiene que ver con tu personalidad, que tiene que ver con tus habilidades, que tiene que ver con tu deseo de emprender, con tu deseo de tener éxito. Y esa es la riqueza, esa es la riqueza que se da, que se da cuando te atreves a volar, cuando te atreves a salir, ¿no? Pero esa riqueza también se lleva a cabo o puede ser posible, Alfredo, pues si tienes un sistema de negocio que te permita moverte, como lo has mencionado ahorita, ¿no? Correcto. De repente hay muchos empresarios que viven, en México, por ejemplo, que tenemos una de las comunidades o de las fuerzas laborales más estresadas y con menores oportunidades de calidad de vida, no tanto por las condiciones de trabajo físicas como tal, sino por las leyes, cómo están estructuradas, ¿no? Es el menor rango de vacaciones que existe con respecto a varios países, incluso en América Latina, y es la mayor jornada laboral, y eso pues demerita la calidad de vida, ¿no? Pero de repente te encuentras a empresarios que todavía tienen menos vacaciones que sus empleados y trabajan más horas que sus empleados, entonces es imposible que tengan esta oportunidad de la que tú hoy nos vas a compartir. ¿Cómo has sido capaz, Alfredo, de desarrollar tantos negocios, primero que nada? Hoy en día que tienes operando, operando tantos negocios, ¿y cómo ha sido posible para ti el poder estarte moviendo con libertad? ¿Cuál ha sido la clave o el secreto de Alfredo para poder lograr esto? Es que justamente, Gabriel, por esa misma pasión que yo tengo, por ese wanderlust, por esa pasión de viajar, y además de que obviamente algo que me favorece muchísimo es que me considero un arquitecto en tecnología, o sea, yo la tecnología la manejo muy bien. Yo me he asegurado que en cada uno de mis emprendimientos me permitan tener la libertad de yo poder manejar mis emprendimientos de donde quiera que yo esté. O sea, que el hecho de que yo esté viajando, por ejemplo, el año pasado yo pasé cinco meses en Europa, y desde Europa, incluso con la diferencia de horas y todo eso, yo me comunicaba con mi equipo y tenía reuniones con mi equipo, y seguíamos sacando el proyecto delante de Progrebo, y también de lo que estamos haciendo con JackyDoo y las oportunidades que se nos han presentado. Incluso tuve la oportunidad de, mientras estaba viajando, hacer unos entrenamientos en España. Y justamente nos hemos enfocado en darnos esa libertad, de que realmente, incluso desde el año pasado, nosotros abandonamos la oficina, porque dijimos, ¿para qué vamos a tener una oficina si realmente nosotros podemos trabajar de donde sea? Estamos preparados para trabajar de donde sea. Y cuando llegó esto de la pandemia, realmente a nosotros no nos afectó en lo absoluto, porque ya todo nuestro equipo estaba ya entrenado, preparado y organizado a nivel de herramientas tecnológicas, a nivel de mentalidad, a nivel de cultura, de trabajar de esa manera. Entonces, realmente no nos afectó. Y la ventaja que tenemos es eso, que aquí nosotros tenemos personas trabajando desde Alemania, tenemos personas trabajando desde Italia, tenemos personas que están en el Reino Unido, tenemos personas que están aquí en Panamá, hemos trabajado con personas que están en Argentina, en varios países, incluso uno de los mayores socios de negocios de nosotros por parte de Yaquidú, trabaja en México, y justamente es porque hemos establecido esos procesos y esas herramientas las hemos puesto en su lugar para que nos dé esa libertad y que independientemente de donde nos encontremos podamos cumplir todas nuestras funciones. Sí, y diste clave, creo que es bien importante lo que acabas de mencionar, de repente cuando queremos emprender un negocio y contratamos a un colaborador, inmediatamente lo queremos poner a trabajar, en lo técnico, ejecuta, 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 ejecuta. Y ahorita hablaste, dijiste la palabra clave, entrenamiento, entrenamiento y en la parte importante de la cultura, para poder lograr lo que viene siendo el objetivo principal de ti y de tus socios y potencialmente de la gente que colabora contigo, para poder tener la libertad de movernos, y muchas veces como empresarios, ya dijiste hace ratito, fallamos en la parte de diseñar un plan financiero, pero también fallamos en el proceso de capacitación y educación de nuestra fuerza de trabajo para que realmente se comprenda qué es lo que queremos lograr, cómo es que queremos vivir acá, cómo deben ser los valores, toda esa parte clave. Y por ende, pues de repente venimos batallando con que esta persona no me entiende, esta persona no hace bien las cosas, esta persona no atiende bien al cliente, y de repente es muy importante la pausa o el periodo de capacitación, que es algo que a ti te ha traído ese resultado. Definitivamente, y eso lo que tú dices es muy importante. Bueno, tú eres empresario, yo soy empresario, y a veces es muy fácil decir, no, que esta persona no sirve o que esta persona no da la talla. Y realmente lo que yo he aprendido es que muchas veces los que nos damos la talla somos nosotros como líderes de organización, porque nosotros a veces le damos a las personas ciertas tareas sin realmente darle la claridad de cuál es la visión general de la empresa y qué es lo que queremos lograr. Y esas personas obviamente están trabajando a ciegas y después nosotros esperamos que esas personas hagan un trabajo perfecto. En nuestro caso, algo que yo comparto muchísimo con mi equipo, nosotros tenemos nuestras reuniones y yo siempre a ellos les he compartido, he sido transparente. En muchos casos he sido demasiado transparente con ellos, que yo pienso que a veces puede llegar a ser un error dependiendo de los colaboradores que tú tengas dentro de la empresa. Gracias a Dios, las personas que están en mi equipo han trabajado conmigo desde hace muchísimos años y ellos saben de que yo siempre les voy a poner todas las cartas sobre la mesa cuando nos esté yendo bien y si estamos teniendo algún tipo de reto también se los voy a decir. Les voy a decir, mira muchachos, ahorita con la pandemia estamos teniendo estos retos y nosotros no nos activamos y hacemos esto, lamentablemente no vamos a llegar a las metas y lamentablemente vamos a tener que tomar ciertas decisiones que nos pueden afectar como empresa. Y yo pienso que viene justamente en eso, es como tú como líder de la empresa enseñas a tu gente, a tu equipo esa cultura que les permita, primero porque yo te voy a ser honesto, yo hace muchísimos años atrás no creía en el trabajo remoto, para mí era oficina, 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 oficina y si tú no vienes a la oficina no estás trabajando. A mí me costó personalmente cambiar un poco esa cultura porque realmente hay algo que también está claro, o sea no todo el mundo está preparado para trabajar remotamente, hay personas que realmente no tienen la disciplina para trabajar desde casa. ¿Y eso qué significa? Porque a veces desde casa es muy fácil de que bueno, me voy a almorzar y me siento y paso dos horas en Netflix viendo una serie y se me pasaron las dos horas y bueno, ya no, ¿qué voy a hacer? ¿Entiendes? Y no tienes nadie que te esté supervisando. Y en Latinoamérica a veces se ve muchísimo eso un poco más y yo vengo de trabajar de una cultura canadiense donde ellos son muy disciplinados, también de la cultura británica y los americanos que son muy disciplinados, pero sin embargo veíamos muchos casos de eso con algunos de nuestros programadores, esas cosas que trabajaban desde casa y no daban la talla. Pero también eso va muy ligado a la cultura como tal de la empresa en ese momento. Tú no les das el espacio ni la libertad para que realmente ellos se puedan probar a ellos mismos y que ellos te puedan comprobar de que si son capaces de hacer eso. Entonces en base a eso, cuando el año pasado decidimos dejar las oficinas porque era un gasto innecesario y además de que yo me la pasaba muy poco de la oficina, yo el año pasado estuve en la oficina probablemente tres meses del año, porque los otros meses estaba viajando, entonces yo realmente tenía la oficina para mi equipo. Entonces ahí decidimos empezar a adaptarnos, empezamos a colocar lo que son los procesos, les enseñamos gestión de proyectos, les enseñamos cómo organizarse semanalmente. Ellos ahorita todos los días tienen sus reuniones a las 8 y 30 de la mañana y ellos dicen, bueno, nos vamos a enfocar hoy en esto y en la tarde ellos hacen su cierre y dicen, bueno, nos enfocamos, tú pude lograr esto, pude lograr aquello, pude lograr esto, les hemos dado las herramientas tecnológicas para que los puedan hacer y mucho más la flexibilidad. Yo siempre le he dicho a mi equipo de que nosotros no somos una empresa donde tienes que llegar a marcar tarjeta. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y lo importante es que mientras tú estés cumpliendo con tus responsabilidades durante el tiempo por el cual nosotros estamos trabajando, a mí no me importa si tú trabajas 3 horas en la mañana y 4 en la noche y porque tuviste que hacer una diligencia en la tarde o de repente necesitas un viernes y decides trabajar un sábado, también en ese aspecto nosotros tenemos la flexibilidad y lo importante de eso es que nosotros les decimos a ellos, es tan importante porque si nosotros somos flexibles como ustedes, a veces tú necesitas esa flexibilidad de tu equipo también. Entonces todo esto lo podemos realmente marcar es en la cultura en la cual tú infundas a tu equipo, es la cultura en la cual tú puedas enseñar a tu equipo de que mira, esto sí es aceptable y aquello no es aceptable. Fíjate, y me resuena de nuevo en algo que comentaste hace rato, la cultura que viene desde la semilla, donde dice emprendimiento diseñado para libertad, para tener libertad. Entonces no es una casualidad, al final de cuentas la cultura está perfectamente clara, sembrada desde el propósito del negocio y regresando a lo mejor otra vez a otros ejemplos que me ha tocado vivir, que nos ha tocado asesorar, a empresarios que diseñan un empleo, que diseñan un puesto de trabajo para ellos en el que son los que más tienen que trabajar y que potencialmente inclusive cobran menos en sueldo o en ingresos que lo que pudiera una empresa alterna pagarles como empleado. Pero desde el diseño, así estuvo diseñada la cultura de esa empresa, y tú lo mencionas perfectamente bien en tus emprendimientos en serie, en donde emprendes diseñando la libertad desde un principio y eso lógicamente promueve una cultura que se aferre a lograr la libertad para todo tu equipo de trabajo. Entonces, es la parte clave de cómo el líder tiene que tener muy claro qué es lo que quiere y cómo el líder lo comunica también. Otro punto importante que mencionaste, no es el equipo, es el líder el que no da la talla. De repente cuesta mucho trabajo reconocer esto, Alfredo. De repente es como que le pegas al ego. Y le pegas al ego acá. Totalmente. Un ganchazo como al estilo Chávez. Platícanos un poquito, Alfredo, O sea, lógicamente, y lo mencionaste hace ratito, ¿no? A ver, yo antes no creía en el home office, ¿no? En la cultura de trabajo remoto. Y me imagino que ha habido procesos en tu vida empresarial que te han exigido ir aprendiendo, ¿no? Estos famosos fracasos o estos miedos. Y esa es la parte de la carnita del podcast. ¿Qué es lo que le ha permitido aprender, Alfredo, todo lo que sabe hoy? ¿Y por qué hoy tiene éxito con tantas empresas? ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a tus fracasos o tus miedos que hayas vivido como empresario? ¿Y cómo los superaste? ¿Cuáles fueron las claves que utilizaste para superar estos fracasos y estos miedos? Mira, yo creo que en cuanto a fracasos, todos los que hemos sido empresarios podemos, tenemos muchísimas historias. Pero realmente, para mí, la historia que más marcó mi vida y fue lo que realmente fue la fundación y lo que en cierta manera me llevó a que pasara esta crisis mundial de ahorita, del 2020, y estar en cierta manera preparado. No estoy diciendo que no me afectó, pero claro, nos afectó a todos a nivel mundial, pero estaba un poquito más preparado mentalmente, sobre todo y emocionalmente, para enfrentar este tipo de crisis mundiales. Fue la crisis del 2008, que esa nos afectó también a todos a nivel mundial. Y allí es interesante porque yo, como nómada que fui en los otros trabajos, yo fui consultor de una empresa por seis años, en las cuales durante esos seis años me tocó trabajar por mi cuenta durante esos seis años, porque yo le hacía proyectos a ellos en Inglaterra, de ahí ellos me mandaron a Bahamas, de ahí me mandaron a Caimán, de ahí me mandaron a Bahamas, Bahamas o Caimán, y de ahí volví a hacer esa ruta de nuevo, y después me tocó ir a trabajar a Canadá, y más que todo, yo era trabajando yo por mi cuenta, yo creo que fue una de las razones por las cuales yo duré tanto en esa empresa, porque cuando hablamos de liderazgo, y yo te puedo comentar de que ahí fue donde aprendí que el líder puede ser la roca más importante en el progreso de una empresa, porque el líder que nosotros teníamos en esa empresa realmente mantenía una cultura de incertidumbre, donde él lo que hacía era por sus propias inseguridades, él lo que decía, mira Gabriel, sabes que Alfredo estuvo diciendo esto y esto y esto, y era justamente para que tú, Gabriel, dijeras, no, pero ya va, pero eso no es así, porque Alfredo dijo esto, esto y esto. Entonces imagínate el ambiente de trabajo que se vivía en esa empresa, y una de las razones por las cuales yo duré eso es porque yo tenía esa libertad de viajar y de trabajar, pero llegó un momento, durante esos tres años, que yo estuve viajando todo este tiempo en dos maletas, yo vivía en dos maletas de un lugar a otro, de un lugar a otro, yo empaque mi casa, y era viajando por todo el mundo, que eran esos tiempos que donde te aceptaban las maletas de 32 kilos en los aviones, entonces gracias a eso, bueno, pude invertir en propiedades, pude invertir en una propiedad en Reino Unido, pude invertir en una propiedad en Canadá, en ese momento yo me sentía como Donald Trump, oh wow, tengo propiedades en Inglaterra, tengo propiedades en Canadá, y de ahí lo que hice, por razones familiares, yo decidí unir todos esos capitales, y en ese momento, mis padres estaban en Venezuela, mi hermana, mis sobrinos estaban en Venezuela, y yo quería, como cualquier persona, darles una mejor vida, y pensé en España, y en ese momento lo que hice fue, comprar la casa de mis sueños, donde yo pensaba que me iba a morir, yo me iba a morir en esa casa, ok, porque de ahí yo iba a sacar el emprendimiento, íbamos a fundar una empresa familiar, y de ahí íbamos a vivir todos, íbamos a ser cómodos y felices, ok, que esa es la historia que todos nosotros estamos trabajando, pero no fue así, porque vino lo que fue la crisis del 2008, y de ahí, el mercado de propiedades cayó dos veces, cayó dos veces, y yo invertí todo mi dinero en esa propiedad, tuve que empezar a endeudarme, empecé, yo le digo a las personas, cuando me dicen, que no, que empezar de cero es difícil, digo, no, empezar de cero no es difícil, difícil es empezar de menos 300 mil, 350 mil dólares, eso sí es difícil, pues tienes que llegar a cero primero, y después de ahí, es que empiezas a respirar un poco más, ok, que eso fue justamente lo que me pasó a mí, durante esa crisis, yo perdí todo, Gabriel, yo perdí todo, y gracias a una pequeña inversión, que me hizo mi hermana, de una de sus propiedades, que ella también estaba pasando por lo mismo en ese momento, fue que yo pude sacar, lo que es el negocio de Yaquido adelante, y de ahí fue donde me empecé, empecé a crecer en mis emprendimientos, primero fundamos la empresa en España, luego de allí movimos las operaciones a Canadá, luego abrí operaciones en Latinoamérica, pero realmente si yo te dijera, qué fue lo que a mí me llevó a salir de todo eso, es que cuando comenzó esa crisis, emocionalmente yo no estaba estable, mentalmente yo no estaba estable, afortunadamente durante esa crisis, antes de que pasara esa crisis, yo tuve la oportunidad de aprender de maestros como Tony Robbins, como Joseph McLeodon, como Keith Cunningham, que fue uno de mis grandes mentores, como Robert Kiyosaki, de estudiar las enseñanzas de Gene Rohn, y muchísimos de esos maestros, y yo recuerdo que una de esas enseñanzas, y yo hablo de esto en mi primera, en el episodio cero de mi podcast, ahí habían lo que eran las 10 preguntas, que siempre han estado conmigo, que me han llevado a mí a sacar, a sacarme de cualquier crisis, o a no caer en ninguna de esas crisis, y era justamente que durante ese tiempo, como era un tiempo que era tan crítico para mí, emocionalmente, yo recuerdo que yo me levantaba en las mañanas, y decía, bueno, qué es lo que voy a hacer hoy, porque cada día que pasaba, me estaba hundiendo más en deuda, no podía pagar la hipoteca, no tenía dinero, no tenía recursos, y ahí es lo que yo les sugiero mucho a las personas, es cuando nosotros entramos en desesperación, entonces voy a imaginar que yo, en esa desesperación de buscar soluciones, y de conseguir dinero, yo me metí en un emprendimiento de un multinivel, invertí dinero en ese multinivel, hice marketing, ese marketing en ese momento, recuerdas que era imprimir folletos, y entregarlo por todas las casas, porque yo pensaba que ese era el producto que iba a revolucionar Málaga, y no fue así, después de allí, entrando incluso más en desesperación, conseguí un emprendimiento para ganarle a los casinos en línea, imagínate, en Blackjack, imagínate, eso era tremenda idea, ellos te daban una prueba, y tú, claro, en la prueba ganabas, y tú decías, bueno, sí, perfecto, ganabas, y cuando tú metías tus 500 euros, tus 1000 euros, obviamente, ganabas un poquito y los perdías, y así sucesivamente, y fue en esos momentos en que tú empiezas a acabar ese hoyo financiero, incluso más hondo y más hondo, hasta que yo pensé, yo dije, mira, ¿sabes qué? Es hora de soltar la pala, y yo digo a las personas, suelta la pala, me encantó esa frase, déjeme anotarla acá, es hora de soltar la pala, perfecto, perdóname, sigue, era eso, para mí era fue clave pensar, detenerme, pausar, es hora de soltar la pala, y enfocarme en lo que realmente era importante, era que el estado mental y emocional en el cual yo me encontraba, no me estaba sirviendo, y en ese momento, estaba muy de moda la película esta, El Secreto, no sé si recuerdas, de Ronda, de Ronda Barnes, que yo siempre digo que El Secreto, ha sido una de estas, de estos aprendizajes, que dejó algo por fuera, y que gracias a Dios, yo de mis otros mentores, si lo aplicaba, y lo que te sacaba la película El Secreto, es que trabajaba mucho lo que es la parte emocional, la parte mental, y las afirmaciones, y si decir, me voy a visualizar haciendo esto, y hacía mis cartas, y yo me acuerdo que yo veía el video del genio, y me emocionaba, y se me erizaba la piel, pero muchas personas quedan allí, no hacen más nada, y claro, estar esperando que mágicamente se refleje la visión que tú traes, Exactamente, lo que yo hice a diferencia fue, tomar acción, yo tomaba acción, ese secreto de todo, Exacto, yo tomaba acción, yo me levantaba, Perdóname, no me hagas la pausa, porque tomar acción, bueno claro, hace rato tomabas acción, pero con la pala, ¿no? Exacto. De repente tienes que dejar, tienes que cambiar, tienes que hacer un shift, ¿no? Estaba tomando acción, pero en el camino contrario. Claro. Y a veces lo que sucede con El Secreto, y esto yo solo escuché, no me acuerdo si fue a Tony Robbins, lo he escuchado a uno de mis mentores, que también la parte del secreto, lo que, el estado de mental que te colocaba, era a veces, era muchísima emoción, muchísima pasión, pero ibas emocionado corriendo hacia el barranco. Claro. Entonces, Exactamente. Durante ese tiempo, obviamente yo, mira, apliqué todos mis conocimientos de desarrollo personal, y por eso me apasiona tanto lo que hago, hice una pausa, hice una pausa, y yo en base a los conocimientos que tenía con El Secreto, con estos maestros que te comenté, yo me levantaba todas las mañanas, me bañaba, me vestía, como si yo fuera el trabajo, y era una de las cosas que en El Secreto, en El Secreto nos comentaban, ¿no? Y era esa parte de, ¿sabes qué? Tienes que conectarte con eso de que sí, que ya está listo, que ya resolviste el problema. Yo me levantaba, bajaba a mi oficina, preparaba mi café, bajaba a mi oficina, empezaba a mandar correos, a diferentes empresas, buscaba trabajo, conseguí un par de trabajos que no me pagaban ni la hipoteca, entonces ya sabía que por ahí no era el camino, pero lo que me llevaba a hacer eso, era que yo todos los días, yo tenía una hojita, y en esa hojita que me la regaló mi mentor, Keith Cunningham, habían 10 preguntas, y yo tenía la responsabilidad de que, yo todos los días tenía que responder esas preguntas positivamente, porque si no sabía que estaba yendo en la dirección contraria, o me estaba conformando, y esas preguntas eran, ¿qué estoy haciendo hoy? Hoy, en este momento, la clave de esta pregunta era, ¿qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero? ¿Ok? O me estaba conformando. Entonces yo siempre me hacía esa pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero? Bueno, ya mandé este correo, medité para bajar mi parte emocional, me puse a leer esto porque no entendía aquello, hice esta investigación, siempre yo tenía que tener una respuesta que me permitiera decir algo que me acercara al camino. Luego, la otra pregunta que yo me hacía era, ¿me conduce a esta forma de actuar? Y eso era más que todo en los momentos que me sentía deprimido, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer nada, esas cosas. Entonces yo me preguntaba, ¿me conduce esta forma de actuar hacia donde yo quiero o me estoy conformando? Esa pregunta a mí me... Ok, ya va, un momentico, o sea, yo ahorita estoy aquí deprimido, no tengo dinero, yo sé que tengo este problema en este momento, pero ¿esta actitud me está llevando hacia donde yo quiero o me está estancando? Entonces yo decía, no, me está estancando, entonces ok, dale, hacia adelante. Lo otro era, en base a estos conocimientos, yo me preguntaba, ¿cómo haría la persona que quiero ser aquello que estoy a punto de realizar? Si yo antes de entrar a una entrevista de trabajo o tomar una decisión me hacía esa pregunta, yo decía, ok, ¿cómo actuaría esa persona a la cual yo quiero alcanzar y a la cual yo quiero ser? ¿Cómo haría esto? No esta persona que está en este momento sufriendo estas condiciones, estas circunstancias, es como lo haría esa persona que ya lo logró, que ya lo venció. La cuarta pregunta que me hacía es, ¿cuánto tiempo puedo mantener esta visión? Y es más que todo cuando mantienes una visión que es negativa, porque muchas veces las personas se enfrascan en el problema. Sí, claro. Y tú te enfrascas en, ok, no lo puedo lograr, no lo voy a hacer, o esto es muy difícil, o la situación económica, o el presidente, o el banco. ¿Y por qué siempre? Exacto, el jefe. Exacto, cuando caemos en el victimismo, tú dices, ah, ¿cuánto tiempo puedo mantener yo esta visión? ¿y de qué me está sirviendo? Otra pregunta que yo hacía era muy importante, que es, ¿en qué persona me tengo que convertir yo, para traer el éxito que yo deseo tener? Pues muchas veces, no se trata de trabajar solamente en lo que tú quieras alcanzar, sino convertirte también en esa persona. Y esa persona, obviamente, tiene que tener más habilidades, tiene que ser emocionalmente estable, tiene que aprender de mercadeo, tiene que aprender ciertas habilidades, porque muchas veces nosotros queremos llegar a un sitio, pero no trabajamos por eso. Claro, y nada más está con el puro deseo, ¿no? Exactamente. La otra pregunta que yo me hacía era, ¿estás dispuesto a aceptar las consecuencias de no cambiar? Obviamente decía, no, no, aceptar esas consecuencias. Y justamente yo hice un post en Instagram, donde yo decía, yo ponía como los cuatro pasos que yo tomo a la hora de cuando comete un error, que es lo que yo le recomiendo a las personas que hagan. Y uno de esos es aceptar las consecuencias. O sea, si tú sabes de que tú te vas a quedar viendo Netflix y no vas a hacer nada por tu emprendimiento, y la consecuencia de eso es que no vas a conseguir el dinero para pagar tu renta, y que la consecuencia de eso es que no vas a tener dinero para pagar la comida de tu familia, si tú eres capaz de aceptar esa consecuencia, ok, hazlo, si eres capaz de aceptarla. Pero realmente hazte esa pregunta. ¿Eres capaz de aceptar esas consecuencias de no cambiar, de no hacer nada al respecto? Otra pregunta que me hacía era, ¿quién está en control? Y allí es donde viene lo otro que te estaba comentando. ¿Quién está en control? Está, la situación política está en control, la crisis del 2008 está en control, el vecino mío está en control, mi jefe está en control, ¿quién está en control? ¿O yo estoy en control de esta situación? Porque muchas veces nosotros soltamos y nos rendimos a las circunstancias, a las personas, y perdemos el control. Entonces, en ese momento, ¿cómo nosotros esperamos cambiar de dirección? Si nosotros no somos los que estamos tomando esas decisiones, al final. La otra pregunta que me hacía, que es la ocho, es, ¿estoy creando en mí las causas que producirían los resultados que deseo, o me encuentro conforme? La otra pregunta que me hacía es, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Y esta parte era muy importante para mí, porque muchas veces las personas dicen, ok, voy a hacer lo que esté en mis manos. Ajá, pero eso es suficiente. Es suficiente que tú hagas lo que esté en tus manos. O realmente cuando tú entras con una mentalidad en la cual tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que sea necesario. Porque yo a veces me voy a encontrar obstáculos en el camino, porque yo a veces me voy a encontrar, quizás me van a decir que no, o no voy a poder abrir esa puerta y voy a tener que abrir otra. Pero en ese momento tú te vas a detener porque hiciste lo que estabas en tus manos, o tú vas a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. O sea, vas a ir muchísimo más adelante. Ah, ok, eso es un cambio de mentalidad totalmente diferente. Claro. Y la última pregunta, que era antes de tomar una decisión, por ejemplo, cuando me ofrecieron este trabajo, que recuerdo era como una de las empresas que después se convirtió en mi partner. Ellos me estaban ofreciendo un trabajo, sí, me estaban dando estabilidad, pero yo decía, bueno, pero es que ya va, esto no me cubre a mí ni siquiera los pagos de la hipoteca. O sea, si no me cubre los pagos de la hipoteca, tampoco me cubre la comida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces voy a tener que perder esta casa y, y bueno, que al final, en cierta manera la perdí. Este, y, y qué voy a hacer en este momento. O sea, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo de esta situación? No se trata de ser negativo, se trata de ser realista, que es totalmente diferente. Claro. Es saber de que si tú tienes un negocio enfrente, tienes una oportunidad de negocio, ok, se ve muy bien, pero cuando te haces la pregunta, ¿qué no veo? Y empiezas a cuestionar un poco desde el punto de vista de, ok, ¿qué otras cosas debo ver aquí que me puedan causar a mí una, una pérdida o un fracaso? Y que de por sí, justo esto hablando de lo que son las, las decisiones desesperadas, ahorita lamentablemente se ha habido un auge increíble de brokers que te dicen de que ofrece, de que tú metes 100 dólares y eso se va a convertir en 150 y no sé qué, y los esquemas que se están creando hoy en día para esto son increíbles. Y yo lo que le invito a las personas es que se hagan esa pregunta, ¿qué es lo que no estás viendo de todo esto? Claro. Y eso te va a llevar a ti por otro camino. Entonces, que aquí nada más para resaltar un poco, está bien si tú tienes decidido invertir, pero antes de meter el dinero así, a ciegas, realmente se cuestiona, ¿no? Exacto. Cuestiona, o sea, ¿por qué esa oportunidad existe? ¿Qué es lo que hay detrás de esto que realmente solidifica la posibilidad de? Porque de repente te encuentras con un buen vendedor, y ese es el tema de los que son muy buenos para hablar, que pues manipula, lo convence, lo persuade a la gente, a tomar acciones que repercuten en el corto tiempo, repercuten de manera fuerte y negativa, ¿no? Entonces hay que preguntar más de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y ahí era la parte que comentábamos nosotros anteriormente, ahí es donde las personas están con la pala. Sí, claro. Y se están juntiendo. Y lo dicen, pero ¿por qué siempre me pasa a mí, ¿no? O sea, como hace ratito mencionabas, ¿quién está en control? Y esta parte es muy interesante, porque cuando tú tomas la decisión, ¿quién está tomando la decisión? No, es que yo tomé la decisión, sí, pero ¿con qué emoción? ¿Con qué emoción? ¿Con qué emoción? O sea, realmente la tomaste con una emoción educada, inteligente, que cuestionaste, o la tomaste con una emoción de, sí, él va a ser mi salvador, ¿no? Y lo entregaste a ciegas, ¿no? Y lo que pasa es eso, ¿no? Pues que sigues escarbando con la pala, y sigues culpando a los demás, cuando la pala la traes en tus manos, ¿no? Así es. Y es difícil de repente reconocer eso, es muy duro, porque le vuelves a pegar al ego, hace rato lo platicábamos, Alfredo, somos hermanos prácticamente, aparte de hispanos, pero somos hermanos del periodo de crisis también, porque para mí, también la crisis del 2008, fue la que me vino a despertar, la que me vino a desbalancear, a sacudir un poquito sobre, sobre la, los laureles, en los que yo dormí en aquel entonces, y al igual que tú, pues tuve una crisis emocional, ¿no? Y tuve una serie de cuestionamientos que de repente no me llevaban a nada, sino a sentirme peor. Yo creo que esto puede ser, estas 10 preguntas que nos compartes son claves para que toda la gente que aquí en este momento, que estamos en una crisis, pueda empezarse a preguntar y tomar control de sus decisiones, y tomar control de su situación actual, y tomar control de su futuro. Y reconocer que de repente tienes que soltar, ¿no? O sea, yo también perdí una casa en ese periodo, que era la casa de mis sueños. O sea, hay muchas similitudes ahí en la historia, ¿no? Y que me costaba trabajo soltarla, porque aparte yo sentía que había hecho una excelente negociación. Entonces, no era perder la casa, sino perder la gran oportunidad que yo había negociado. Y me costó trabajo el reconocer, pero la verdad es que traía una pala con esa casa, ¿no? O sea, cada vez me escarbaba más, escarbaba más, y no quedaba mal con la casa, quedaba mal, o sea, no quedaba mal con la casa física, quedaba mal con mi familia. O sea, le daba la comida a la comida, ¿eh? Esa parte que tú dices es bien importante, es la parte de saber soltar, porque a veces justamente dejamos que nuestras emociones se involucren en medio de las decisiones que nosotros tomamos. Y cuando tú aprendes a soltar, a veces tú te das cuenta de que si algo no te salió bien, no te salió bien y listo. Y a veces no confiamos en que esos fracasos que tenemos nos están llevando a conseguir cosas más grandes. Por ejemplo, cuando yo empecé Progrebo, Progrebo, yo siempre fue con la misión y la visión de que nosotros lo íbamos a hacer para ayudar a las personas. Pero mi idea inicial de Progrebo siempre fue la parte de hacer eventos presenciales. Yo quería hacer eventos de ferias de crecimiento personal, buscar speakers de todas partes del mundo en español, de nuestra habla hispana y unirlos en diferentes países, en México, en Bogotá, en Colombia, en todos estos países. Y de ahí yo saqué una parte de la empresa, una división que era Progrebo Events. En Progrebo Events dije, bueno, yo quiero aprender acerca de cómo hacer eventos, pero yo no sé hacer las cosas en pequeño. Yo no sé hacer una pequeña feria. A mí se me ocurrió hacer la feria más grande de toda Panamá. Te estoy hablando que yo tenía una plaza de 16.000 metros cuadrados que no tenía pero nada. Y yo esa plaza, nosotros hicimos la producción de ese evento fue increíble. No era un día de feria, eran siete días de feria. No era con una hora de entretenimiento, era con ocho horas de entretenimiento en tarima. O sea, imagínate para las personas que saben de producción de eventos, organizar un evento, un concierto de cuatro horas es bastante difícil. Imagínate organizar un concierto de siete días, donde tú tienes en tarima todo eso, pero además de eso tienes estanes para vender, tienes estanes de comida, tienes entretenimiento para los niños y todo eso. Y nosotros armamos todo eso en un periodo de cinco meses. Y el evento fue un éxito desde el punto de vista de que a las personas les encantó el concepto, les encantó muchísimas cosas, pero, ok, sí, probé muy bien que yo era muy bueno en producción de eventos, pero no era bueno en mercadeo. Sí, ahí fue donde me di cuenta y realmente, mira, las personas que fueron estaban muy contentas, pero no fue la cantidad de gente necesaria como para yo recuperar mi inversión en su totalidad, ok, pero le quedamos bien a todo el mundo y eso a mí, yo acababa de vender una de mis empresas en Canadá y yo dije, bueno, ahí fue esa parte de soltar y dije, ¿sabes qué? Bueno, lamentablemente fue de esta manera, lo que sí me dio muchísima experiencia, a partir de allí me empezaron a salir otros eventos, me salió un evento en carnavales aquí en Panamá, que es una de las ferias de los festivales más grandes que se realiza aquí en Panamá y pusimos 21 artistas en tarima durante un espacio de cuatro días y ya yo me estaba metiendo en el mundo de los conciertos hasta que realmente las cosas no se empezaron a dar, las cosas no empezaron a fluir y fue una manera del universo de darme una patada en el trasero y decirme, hey, hey, detente, ok, ya aprendiste de la ambición, estás yendo donde no quieres ir, así que este evento que está acá, esto no va y empezó a ponerme todos los obstáculos posibles, se cayó el contrato, el artista realmente tuve problema con una de las productoras, o sea, fue todo un problema hasta que yo dije, ya va, un momentito, ¿qué quiere decir todo esto? o sea, esto quiere decir que ya, esto no es el camino donde tiene que ir y de por sí, si tú ves en nuestro canal de YouTube, nuestro primer video de Progrebo es esa parte donde nosotros hacemos la transición de Progrebo Events a lo que realmente nosotros nos íbamos a dedicar a hacer que es la parte de crecimiento personal, que es la parte de ayudar a las personas y cambiamos ramos de conciertos y de artistas y de farándula a realmente a lo que nosotros deseábamos hacer para Progrebo que era todo esto y lo que quiero decir con todo esto es que a pesar de que se pueden considerar que fueron fracasos, fueron aprendizajes, fueron aprendizajes y una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo es esa parte que te acabas de comentar, aprendí a soltar, no funcionó, no recuperé mi dinero, perfecto, que sigue. Sí, exacto, darle vuelta a la página, no cargar la culpa y utilizarla como el famoso látigo de dolor que tienes que llevar a cuestas todo el tiempo, darle vuelta a la página y viene lo que sigue, aprovecho lo aprendido, lo meto en mi caja de herramientas de aprendizaje y ejecuto un nuevo proyecto con esto que traigo. Alfredo, nos compartiste las 10 preguntas que utilizaste para salir adelante que me queda perfectamente claro que te dirigían día con día conscientemente a recapacitar o a darte cuenta de qué decisiones y qué acciones estabas tomando. ¿Qué otra herramienta utilizaste para poder levantarte de los fracasos? ¿Qué otra herramienta para poder este evento de 7 días? Son 56 horas de evento en tarima está durísimo y te das cuenta que no eres bueno para mercadeo pero al final de cuentas hay una pérdida financiera. Le tienes que dar vuelta a la página pero ¿qué herramientas usas? ¿Las mismas 10 preguntas o utilizas otras herramientas para poder levantar? Yo creo que lo más importante es obviamente es estar en constante aprendizaje. Que nosotros hemos tocado aquí en este programa un par de cosas. todas estas cosas que nos suceden a nosotros lo único que a nosotros nos va a ayudar a salir de este tipo de situaciones si se han dado cuenta es la mentalidad es como nosotros manejamos nuestras emociones y si yo digo que algo que a mí me ha ayudado para toda mi vida para ver las cosas diferentes ha sido constantemente estar en crecimiento y desarrollo personal y por eso es que nosotros de una manera u otra nos hemos enfocado en darle las herramientas a las personas justamente para que logren eso porque sin eso sin eso no importa tú puedes tener mira una persona te puede llegar ahorita y decirte mira aquí te voy a dar 100 mil dólares para que abres este negocio si tú no tienes la mentalidad bien si tú no tienes tus emociones tú vas a agarrar ese dinero y lo vas a invertir mal y lo vas a invertir emocionalmente y lo vas a perder y no vas a sacar adelante pero sin embargo si tú no tienes nada ahorita en tu bolsillo y tú dices sabes que yo emocionalmente estoy estable yo mentalmente estoy estable y empiezas a tomar acción un día a la vez te va a ir mejor que la persona que le van a dar los 100 mil dólares para invertir ok entonces de eso se trata por eso es que nosotros nos hemos enfocado tanto si tú ves mi programa el progresando progresando ando justamente es con esa finalidad es de que cada uno de mis episodios nosotros le colocamos el mensaje el tagline que es el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida porque son ese tipo de mensajes que de repente te llegan y solamente hace falta una idea o sea hace falta que una de las preguntas que nosotros conversamos aquí en este en este podcast le quede a la audiencia y ya con eso esa persona puede tomar acción y puede superar algo después llega la siguiente idea y la siguiente idea y la siguiente idea y todo eso nada más lo podemos lograr cuando estamos en constante crecimiento en constante evolución en constante progreso y evolución de ahí es donde viene el progreso y es justamente para ofrecer esas herramientas entonces ¿qué es lo que me ha ayudado a mantenerme estable emocionalmente financieramente que obviamente eso se representa en la parte financiera es que no dejo de invertir en mi crecimiento personal una de las cosas que a mí más me entusiasma de todo esto imagino que te pasa lo mismo es que yo en cada uno de mis programas aprendo algo yo en cada uno de mis programas tengo una herramienta entonces obviamente yo haciendo esto que es lo que me gusta que es mi misión estoy en constante crecimiento estoy en constante evolución y estoy aprendiendo cada día de algo nuevo estoy aprendiendo de liderazgo estoy aprendiendo un poco más de finanza ahora obviamente ya estoy aprendiendo bastante de mercadeo si tú ves te diste cuenta que es una necesidad oh sí definitivamente eso es una de las cosas en las cuales nosotros nos hemos enfocado muchísimo y es una de las cosas que nosotros tenemos un proyecto más adelante que se va a hacer progrebo marketing que es para ayudar a las personas justamente a canalizar ese mensaje de esos productos que ellos quieran sacar a nivel digital es ayudarlos que es lo que lo hemos conversado tú y yo pero nada de eso lo importante de todo eso aquí Gabriel es que nada de eso se puede lograr si tú no estás mental y emocionalmente estable y eso solamente tú lo puedes hacer cuando inviertes en ti claro hay una frase de John C. Maxwell que dice todo crece o todo se cae con el liderazgo y tú que eres el líder o sea tú cualquier persona que lo esté viendo aquí que eres el líder de tu vida pues tienes que constantemente estar creciendo porque tú vas a ser tú vas a ser tu propio tope no puedes poner en manos de otros tu felicidad tu destino tu salud tu economía que sería ahora sí que hay un crimen autocrimen el dejar que otros rijan tu vida de esta manera entonces es una exigencia también el reto el reto aquí Alfredo es que hoy en día sobre todo las generaciones más nuevas en el mercado laboral hoy en día estamos compartiendo cinco generaciones hasta los baby boomers hasta los centenials pero hoy en día a lo mejor los baby boomers tienen una paciencia impresionante para sembrar una semilla y darle todo el tiempo para cosechar ese fruto la generación X que somos tú y yo pues aprendimos mucho de ellos porque eran tiempos más lentos si acaso lo más rápido que había era la televisión que eran tres canales acá en donde yo vivía eran tres canales no había mucho que ver entonces era en Venezuela eran como cuatro después cinco sí, sí, sí igual acá fue evolucionando muy lento entonces no tenían mucha distracción en que perder el tiempo pero a partir de los milenials para acá pues todo ha venido evolucionando muy rápido muy rápido de tal manera que pareciera que nos estamos quedando atrás tengo esta sensación emocional de que me estoy perdiendo de algo y cuando tienes que invertir en desarrollo personal no es leer el libro no es escuchar el podcast no es ir al curso es implementar es implementar sembrar y continuar sembrando para empezar a cosechar y de repente ese es el proceso más difícil para cada persona Alfredo no sé si te ha tocado vivirlo a ti sí, totalmente de por sí lo he conversado con muchísimas personas con mis mentores que yo creo que una de las cosas que más nos está afectando en esta época es el sentido de inmediatez que todo el mundo quiere las cosas ya o sea que realmente las personas no entienden que todas las cosas tienen que seguir un proceso entonces ahí es donde tú te das cuenta por ejemplo en el caso de los jóvenes que están tan frustrados con muchísimas cosas porque no van a vamos a estar claros por más inmediatez que tú quieras en tu vida si tú quieres sembrar un árbol tú tienes que colocar una semilla y tú tienes que echarle agüita a tu semilla y tienes que dejar que esa semilla le pegue el sol para que tú puedas ver el fruto de ese árbol no importa qué tan rápido sea tu internet no importa qué tan nada o sea nada de esas cosas importan eso tiene un proceso igualmente el mundo del emprendimiento también tiene un proceso o sea tú puedes tener una idea de negocios muy buena definitivamente pero si tú no colocas todas las piezas como deben ser y no sigues un proceso y tú y yo sabemos eso sí puede que tengas un comienzo muy rápido pero eso va a llegar a un momento en que te vas a caer una de las razones por las cuales nosotros en Progrejo nosotros en Progrejo pudimos haber salido hace seis meses atrás pero como yo te comenté yo no sé hacer las cosas en pequeño yo necesito yo necesitaba estar seguro de que íbamos a tener soporte al cliente de que íbamos a tener la plataforma de pagos de que íbamos a tener una manera íbamos a tener procesos íbamos a tener y nosotros manejamos todo como proyectos y que nos íbamos a organizar para que de manera que cuando ahorita empecemos a recibir miles y miles de personas dentro de la Academia en el Progrejo ya nosotros estamos preparados para eso estamos más que preparados para eso entonces es justamente eso lamentablemente ¿qué es lo que va a llevar a las personas en este caso? sencillamente enfrentarse contra una pared darse cuenta de que ya va bueno por aquí no es el camino y darse cuenta de que mira tienen que aprender de que tienen que invertir en sí de que tienen que seguir un proceso de que tienen que aprender de las personas que ya hemos pasado por eso y que no hay un camino rápido ok porque lamentablemente eso lo vemos en muchísimas industrias pierde 20 kilos en dos días o sea eso no tiene salida o de cero a 100 mil dólares en cinco minutos ese tipo de cosas así que realmente te buscan ese sentido de inmediatez pero que no te va a llevar a nada y que vamos a estar claros o sea las cosas cuando nosotros entendemos que todo tiene un proceso y que definitivamente una de las cosas que más se tiene que trabajar en hoy en día es la paciencia ok entonces cuando tú entiendes eso entonces tu vida te empieza a ir muchísimo mejor claro por supuesto por supuesto y es una paciencia también desarrollada o diseñada inteligentemente pero es una paciencia de estar sentado esperando que las cosas sucedan es una paciencia con un plan de trabajo es una paciencia con métricas es una paciencia en donde constantemente me estoy conectando con otras personas para aprender y nutrir el proceso de progreso o de crecimiento y esa es parte de lo que Alfredo ha venido desarrollando en su empresa Progrebo que aquí dejo voy a poner aquí en pantalla para todos los que nos siguen donde pueden encontrar las 10 preguntas claves que nos acaba de compartir Alfredo que le sirvieron para superar la crisis del 2008 y que hoy en día lo tienen con empresas en diferentes partes del mundo y con esta mentalidad de grandeza de abundancia de no tengo la capacidad de pensar chiquito tengo que ir por todo al estilo text que ese es un estado textil voy a quebrar voy a quebrar con todo comentarios Alfredo aquí seguramente en la parte del podcast esta sección estará editada pero muy importante para mí hacer saber los comentarios de la gente que estuvo presente que ha estado presente aquí en el en el live definitivamente entrar en temas emocionales de inteligencia emocional cuando se trata de algo tan lógico como es la operación de un negocio creo que despierta mucha mucha agradecimiento por parte de la audiencia porque no es normal escuchar este tipo de mensajes que nos estás compartiendo también otro otro mensaje acá que te agradecen todo lo que has aportado y más gente más gente que te manda saludos Alfredo de diferentes muchísimas gracias Alfredo te agradezco muchísimo lo que has venido compartiendo con nosotros aquí va a estar este live en facebook por supuesto pero estén pendientes también para conocer el podcast final que será seguramente en un mes cuando mi equipo lo edite y lo trabaje que estaremos subiendo en youtube y en instagram perdóname y en spotify youtube y en spotify como fracaso para alcanzar el éxito y en el capítulo o en el episodio con Alfredo de vana Alfredo te agradezco muchísimo que hayas compartido todo esto de verdad que un placer de verdad gracias por esta invitación y definitivamente sé que nosotros vamos a seguir haciendo muchísimas cosas grandes por esta región ya viene ya viene de hecho puedo puedo anunciarlo aquí ya viene mi equipo ya pronto se pone a trabajar con Alfredo para poder lanzar vacuna antiquiebra en latinoamérica trabajando con Alfredo de esta parte que de esa manera a través de progrebo creo que también nosotros podemos empezar a poner nuestro granito de arena de pues como qué acciones tenemos que tomar como empresarios para realmente enfocarnos en el crecimiento o poder apoyar el crecimiento de nuestro país y justamente en base a eso que comentas lo de la vacuna antiquiebra lo teníamos pensado lo vamos a lanzar junto a algo que vamos a estar lanzando también que se va a llamar la Academia del Progreso Live o en directo donde vamos a estar trabajando con personalidades como tú y vamos a hacer talleres manos a la obra esa parte que tú hablabas hay personas que quieren implementar ahí van a tener la oportunidad de aprender e implementar y salir con algo en la mano más allá de estos podcasts agregan muchísimo valor pero a veces no le dan los recursos a las personas en esa parte de la Academia del Progreso Live vamos a estar dándole ese manos a la obra a las personas para que realmente puedan salir implementando y puedan salir con un plan de acción es un quick action de manera inmediata puedes empezar último mensaje pero de repente leemos un libro queriendo obtener mil ideas o cien ideas y la verdad es que si vas a leer un libro enfócate en una sola idea puedas inventar en este mismo momento si estás escuchando mi podcast escucha un podcast obtener una idea implementala en este momento y empieza a ver los resultados que te da la acción la acción correcta la acción educada la acción enfocada hacia el destino o hacia el objetivo que tú estás buscando Alfredo hasta Panamá te mando un fuerte abrazo te agradezco igualmente para ti hermano muchísimas gracias y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes que herhayes que puedan beneficiar